Les he pedido que esto es un regalo de nuestro ajo José, es un proyecto que yo llevaba mucho tiempo sin hacer ficción y fue maravilloso encontrárselo, pero sobre todo porque es un proyecto bastante completo. Hemos intentado que no solo se quedara en un corto, yo creo que el corto es una de las piezas que tiene toda esta historia, todo el universo, como le gusta a nosotros llamarlo, y hacemos muchas cosas, hacemos pelu camisetas, hacemos pelu de todo, José está sacando una pelu camiseta. Ha sido un universo que hemos ido creando en torno a una comunidad que José conocía bien y que creo que era necesario identificarnos o al menos posicionarnos y contar una historia desde el punto de vista de lo que estaba contando José. Es un honor de todo el equipazo que hemos tenido participando de ello. Y una de las cosas que hacíamos, que teníamos la preocupación con José, que siempre hablaba, es que nosotros siempre tirábamos esto desde un punto de vista muy personal, muy del cariño, muy de la sensación de marido, de amigo o de personas que lo sufren. Pero siempre nos faltaba una pata, una pata más de un profesional, porque no sabíamos hasta qué punto nosotros estamos aprendiendo un poco el norte en el sentido de que a lo mejor nos posicionamos desde el punto de vista más personal. Entonces hay un trozada, que tengo aquí a la izquierda, que es una amiga en común que viene, y nos contamos la historia. Y es un elemento más, un engrenaje más que va entrando en esta historia. Y entonces tiene un día de la pelugala que hicimos también, porque hemos hecho un montón de cosas.